con un gran amigo, sobre todo en los momentos así candentes, es cuando uno no puede negar sus amistades, y menos cuando se trata del español más mexicano y el más atacado en estos momentos. Abraham Mendieta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, qué alegría estar contigo nuevamente en este espacio libre como el viento sin censura. Te mando un abrazo fuerte desde Chihuahua. Oye, en Chihuahua también tenemos que entrevistar a la querida y admirada, respetadísima, continuadora de la 4T, que además va a ser senadora, y si me apuras tantito, va a ser próxima gobernadora de Chihuahua. Andan en todo en la campaña, ¿no, Abraham? En todos lados vamos muy bien. Se nota el apoyo del pueblo de Chihuahua a una alternativa distinta tras los malos gobiernos panistas, especialmente con la corrupción desbocada del gobierno de Maru Campos. Y no solo en Ciudad Juárez, que es un bastión del obradorismo, sino también en ciudades que habían sido tradicionalmente conservadoras como Chihuahua, Capital, Delicias, Camargo, desborda alegría. Por cierto, reclámale a Andrea Chávez, que cumplió años y no invitó al pastel, pero desde acá un abrazo para los dos y pronto voy a Chihuahua para darle seguimiento a la campaña de Andrea. Qué placer será tenerte por aquí pronto, querido Vicente. Sabes que esta tierra norteña trabajadora vecina de tu sonora es tu casa. Oye, Abraham, ¿cómo ves la andanada de, perdón, de estiércol que se ha venido contra ti? Y bueno, que han movido los conservadores luego del discurso de esta diputada española ultraconservadora Cayetana Álvarez de Toledo. Veo hasta Magú, al monero de la jornada, diciendo ahora es cuando AMLO debería usar al porro cromador de Morena, el también español Abraham Mendieta, para que desmienta a su paisana. Por ese propagandista de la 4T se abolió el artículo 33 constitucional para que los extranjeros en México pudieran hablar de política que no. Ah, ¿cómo tienes amigos, Abraham? Ay, cómo es ignorante ese monero, porque además el artículo 33 ni siquiera ha tenido ninguna modificación constitucional en los últimos años. Cómo es ignorante ese monero. Pero no importa, me preguntas que cómo veo la andanada de la extrema derecha. Y tú sabes, Vicente, yo la veo genial, muy bien, porque me permite reseñar la hipocresía de la derecha conservadora en este país a lo largo de años, no. Ellos que se trajeron a Tony Solán, el creador de la frase López Obrador, un peligro para México, paisano. Ellos que hicieron al español Juan Camilo Moriño, secretario de gobernación, siendo madrileño. Ellos que idolatran a todo tipo de extranjeros, tan malincita que son, siempre y cuando critiquen al presidente López Obrador, sean clasistas, sean racistas, y ese tipo de cosas que le encanta a la derecha mexicana. Yo, querido Vicente, siento un timbre de honor, los ataques de la derecha malincita, que es la misma extrema derecha fascista que hay en España, porque con mucha humildad, con mucho cariño, pero pues me he dedicado a combatirlo a toda mi vida. Oye, Abraham, ¿ahora quieren motivar a los jóvenes a los que les escupían venenosamente eso de ninis? No, hombre, imagínate. Llevan cinco años insultando a los jóvenes. Aparece en todas las encuestas que los jóvenes van a votar 3 a 1 por Morena, y ahora se sacan a una aristócrata española, descendientes de Virreyes, a intentar darle lesiones a la juventud mexicana, como si la juventud mexicana estuviera dormida y no supiera, para que votasen por la misma candidata que lleva llamando Nini a los jóvenes por cinco años. El problema de estos extranjeros, tan ajenos a la realidad mexicana, es que creen que el pueblo mexicano es manipulable. Es que creen que el pueblo mexicano no conoce su propia realidad y se los traen durante doce horas al país, los esconden en Polanco y dan declaraciones absurdas. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no aman? ¿Por qué no respetan este país precioso? Y siguen pensando que México es colonia. Y siguen diciendo que son amigos del presidente. Fíjate, como Ricardo Salinas Pliego, que es el auspiciador, el promotor de este evento en el que viene esta señora, pues sería muy inocentón de nuestra parte pensar que le dijeron a Ricardo Salinas Pliego, fíjate que vino esta entrevistada. ¿Qué campañas tan, pues hasta absurdas contra el presidente López Obrador, que no estará en la boleta electoral el 2 de junio, pero su factor será importantísimo en el proceso electoral tal vez más importante de la historia de nuestro país, Abraham? Mira, querido Vicente, acabo de recibir una encuesta. Aquí en Chihuahua que dicen que es un bastión del pan, déjame que la abro. Aquí el presidente López Obrador tiene setenta y seis por ciento de aprobación. En particular, en Ciudad Juárez, setenta y nueve por ciento de la aprobación. En Chihuahua capital, setenta y tres por ciento de la aprobación. Imagínate, con tonterías, con campañas vacías, con infundios, con mentiras, con amigos extranjeros, van a intentar darle la vuelta a la opinión de tres cuartos del pueblo mexicano. Es absurdo, están perdiendo el tiempo. Podrían utilizar ese tiempo, ese dinero, esos recursos, esa fuerza en intentar convencer al pueblo de México, puerta por puerta, casa por casa, pero no se atreven a salir a las calles porque saben que el pueblo los desprecia, porque saben que llevan noventa años maltratando, insultando, malbaratando a ese pueblo honesto y trabajador que ya no se va a dejar nunca más embaucar con mentiras. ¿Qué falta? ¿Que venga el rey a regañarnos o qué carajos, mi querido Abraham Mendieta? Pues yo creo que esa ya es la última opción tan desesperada, ¿no? No descartaría yo que en el cierre de campaña del Xochitl Galvez apareciera José María Aznar, que fue uno de los sinvergüenzas que convalidó el fraude de Felipe Calderón en su momento. No descartaría yo que apareciera nuevamente el dirigente de Vox, ese que insultó a los mexicanos en el Senado de la República. La verdad es que la derecha está muy desesperada, está muy perdida. Y el problema en política es que cuando tú estás desesperado y cuando tú estás muy perdido, haces mucha tontería. Y si la mejor carta que tiene la derecha conservadora es traerse a una descendiente de Virreyes, a una aristócrata española, para decirle al pueblo de México que vuelva a confiar en los sinvergüenzas que lo maltrataron durante siglos, es porque verdaderamente no traen nada. Oye, Abraham, déjame rescatar para ir cerrando algunos de tus comentarios en redes sociales. Sí, dice Abraham Mendieta, yo soy extranjero, pero no soy descendiente de Virreyes como Cayetana Álvarez. Sí, yo soy extranjero, pero amo profundamente este país, no como los racistas y colonialistas de Vox a los que el PAN invitó al Senado, que hasta le cambiaban el nombre al país. México con J lo llamaban. Sí, yo soy español, pero no soy secretario de gobernación como si lo fue Muriño, ni hago guerra sucia como Tony Solá, asesor español de Calderón que creó la frase López Obrador, un peligro para México. Sí, yo soy español, pero denuncio los abusos de Iberdrola en México, no como Calderón, que era su empleado. Es innegable. Yo no nací aquí, pero aquí elegí vivir, no como esos parásitos que atacan e insultan a México desde el extranjero, sin molestarse en amar y conocer esta tierra maravillosa y a su pueblo generoso y trabajador. Sí, yo soy extranjero y eso a la derecha le encanta. Si yo hablara mal de López Obrador, me tendrían endiosado, pero yo no me presto. López Obrador le ha cambiado el rostro a este país y su gobierno es lo mejor que le pudo pasar a este pueblo honesto y trabajador. Luego dice Abraham Mendieta, si yo fuera un fascista de mierda, el PAN no hubiera pedido expulsarme del país, hubiera pedido darme la nacionalidad honorífica. La derecha mexicana le aplaude a la ultraderechista diputada española que quiere imponerles visa de entrada a los mexicanos en España. Qué ridículos. Y por eso es que te odian, Caos. Digo, ya no sé cuando nos juntamos si me odian más a mí o te odian más a ti, pero cómo nos escupen veneno, mi querido. Por cierto, ya nos toca juntarnos para el cafecito, pero quiero que cerremos con reflexiones, mi querido Abraham, porque estoy seguro que la andanada de golpes, de ataques, no van a terminar en estos momentos, van a continuar, pero también continuará ese amor que te lleva a seguir buscando un mejor México. Es un hecho, querido Vicente. Siempre que se acercan las campañas electorales y aprovechando que la derecha no tiene nada más que ofrecerle a este país, comienzan los ataques mezquinos y bajos contra quienes simpatizamos con la cuarta transformación. Ojalá se den cuenta pronto que es una estrategia fallida, que cada día está más abajo en la encuesta, que la cuarta transformación cada día está más consolidada entre el pueblo de México, que hay grandes retos. En la cuarta transformación hay temas que tienen que tomarse con más seriedad, claro que sí, pero es el único proyecto político que tiene ruta, que tiene rumbo, que tiene dirección para ofrecer algo mejor al pueblo de México, que fue maltratado, vilipendiado por las derechas conservadoras durante tantas décadas. Yo hago un llamado a quienes simpatizan con un modelo diferente de sociedad a que se organicen, a que nadie se desilusione, nada más porque los proyectos políticos tienen límites. Hay que seguir empujando, hay que seguir construyendo, hay que seguir tomando con nuestras manos la cuarta transformación para que nos lleve a los destinos que más nos simpatizan, que más soñamos, que más esperamos. Salúdame, Andrea, por favor, Abraham. Estamos al pendiente. Sé que también se vendrán ataques por parte de Maru Campos. Bueno, continuarán los ataques de la gobernadora panista. Ya lo han avisado, ya lo han avisado en todos los medios de comunicación estatales, que su campaña va a consistir en atacar de manera mezquina, misógina a Andrea, con mentiras, con chismes, con noticias falsas. ¿Por qué? Porque ellos están viendo lo mismo que nosotros, que Andrea es un fenómeno político, que el pueblo de Chihuahua confía en ella. Que esto no se queda en que Andrea gane la senaduría en 2024, sino que se está construyendo un proyecto alternativo para el estado de Chihuahua que pronto, muy pronto, va a dar fruto. Ya llega la cuarta transformación al estado de Chihuahua, querido Vicente. Pues así, que así sea, mi querido Abraham. Te mando un abrazote y acuérdate que nunca estás solo, que se te quiere, que se te admira, que se te respeta. Te mando un gran abrazo, Abraham. Te abrazo muy fuerte, querido Vicente. Te agradezco el espacio. Agradezco muchísimo a tu audiencia generosa, noble, linda, de sin censura. Y espero que pronto pueda dialogar directamente con Andrea para que ella sea de primera voz la que te cuente cómo va el proyecto político aquí en Chihuahua. Pero te adelanto, vamos muy arriba en la encuesta y aún así no vamos a bajar el ritmo para que los panistas corruptos y ladrones se vayan de una vez por todas. Ya toca que se vayan a España. Mi querido Abraham, te mando un abrazo. A Miami, a Madrid, que tanto les gusta. Órale pues, cuídate mucho Abraham. Abrazo mi Vicente. Cuídate, el querido Abraham Mendieta, el español más mexicano hablando con nosotros sin censura. Y bueno, aquí me permito pedirles nuevamente su apoyo. Síganle dando clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Y desde aquí les pido su respaldo económico. Si creen que nos merecemos el respaldo económico, cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. Envíenos un super chat. Lo que tiene que buscar en su transmisión en vivo y en directo de YouTube es ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Don David todos los días. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje. Y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias Jorge Santos por los dos dólares de super chat. Gracias a todas las personas que siguen enviando su respaldo económico. Con ese dinero es que seguimos adelante. Gracias también por comprar nuestros artículos en nuestra tiendita virtual en ShopSinCensuraTV.com Ya le está poniendo el equipo de producción el link para la tiendita virtual, el link para que haga sus aportaciones también por PayPal. Y le recuerdo.